Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí ¿Por qué le decían Gary? Porque su nombre es Edgar Efraín Y de chico le decían Edgarito, Garito Y cada vez le iban achicando más el nombre Pero no fue algo artístico Familiarmente le decían Gary Así, así De chiquito Y ese fue el nombre que tuvo como artista Que quedó justo porque es un nombre artístico Nuestra vida no se aguanta Son las cosas que me matan El primer año me dijo De hoy en más Durante todo el tiempo que voy a estar en la ala Y yo me tenés que traer el ferne Entonces yo llegué al baile y ya Iba a buscar el ferne Entonces pasaron unos dos meses Cinco o seis meses De ir a todos los bailes Y yo le digo Gary Le digo No, no le puedo traer más el ferne ¿Qué pasa? Me dice ¿Ya agrandó? No, le digo Lo que pasa es que Cuando voy a buscar el ferne La gente me lo voltea ¿Ya te reconocieron? Claro Ya teníamos como eso Entonces estamos en la verga Se paró en el escenario Y yo he ido al escenario Cuando yo fui a buscar el ferne Salí la gente ¿Viste? Me querían Y me lo voltearon Entonces cuando llegué al escenario Me dijo ¿Qué? De hoy en más No lo busco más Está liberado Está liberado Era Disculpa Echaste menos Y el ardor mojado De su cuerpo Es tu dolor Buscas culpables Y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor Nosotros salíamos a una panadería En invierno y en verano Imaginante lo que era en verano En salida En barrio Pilar Que era de Víctor Miranda El papá de Víctor Miranda Pues no teníamos ensayos Entonces Antes se probaba el tema Viste en el piano Siempre Los tonos Víctor ya sabía los tonos de él Le dice Manolo Ochégari ¿Tenés algún tema? Me está mirando Y me dice Sí Y sacó un papelito Viste como un minguito Todo así Y le dice Bueno a ver Yo era un hombre casado Y no Dice el escribió Elizabeth Y ahí empezó Y grabamos ese tema Y Me explotó Que Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Yo te voy a extrañar Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Tú me vas a extrañar Voy a contarte Esposa Amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes ya pensar Voy a contar Pablo, vos fuiste un poco el motor O el promotor De que esta estatua esté aquí hoy Sí, sí Yo fui al que Gary mandó Quiero decir Un día vengo acá a Amboy Me encuentro con Daniel Álvarez Que es el intendente El jefe comunal de aquí de Amboy Y le planteo mi sentimiento Y me dice Así me lo Digo Mi sentimiento es que Gary Tenga su estatua en Amboy Y me dice Lo mismo que yo siento Entonces ahí Me dice Dale, lo hagamos La magnitud De la figura de Gary Que por ahí La gente no se da cuenta Ni en común de la gente Pero por ejemplo Para que te digas Más allá del homenaje Que se hizo el año pasado Yo mi oficina La ventana da hacia La estatua de Gary Entonces todos los días Que está la estatua ahí Bueno, todos los días Hay gente sacando su foto Todos los días Así que lo que representa Para el pueblo Imaginate lo que es El nivel de promoción Y difusión ¿Cuánta gente vive acá en Amboy? Y actualmente Rondan los 250 habitantes Pasó Poquito Sí, 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 poquito Este traje Es el original de Gary Coyito está duro Bueno, pero tiene la resina arriba ¿Este traje usaba Gary? Usaba Gary ¿Es el mismo traje que se ponía? Uno de los mismos Claro, tenía varios Este es uno Y lo laquearon Y quedó en la estatua Le pusieron resina Y quedó en la estatua ¿Pantalón? ¿Pantalón? El ambo Todo el ambo completo O sea que original Usado por Gary Por eso está toda la energía De la casa Porque está su ropa Usada en tanto escenario Y sus zapatitos ¿Los zapatos también? Sí Bueno, se hizo la gran fiesta Acá en el pueblo Gente, 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 gente Cinco o seis mil personas Dando vueltas Por todo el pueblo De La Rioja De Tucumán De Catamarca Donde Gary sigue vivo Porque Gary En todos sus lugares Sus canciones Siguen vivas Él Yo sé viajar a Tucumán Y lo presentan a Gary Como si Gary Está vivo En realidad está vivo Su alma Su espíritu está vivo Seguimos en la noche Del Bombero San Francisco Canta Gary Ángel 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 Que me subes En tus alas Hasta algún rincón Del cielo Y haces que este pobre diablo Crea en el amor De nuevo Ángel Tú eres Mi ángel Tu amor es una aventura Una linda locura De ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón Ya no tiene más cura Tu amor es una aventura Una linda locura De ser siempre amantes Che Pato Y el tema de la música ¿Cuándo se incorpora O cuándo se empieza A incorporar En la vida de Gale? En realidad Siempre hubo música En casa Porque mi papá Era un cantante Aficionado de tango Ah tango Y acá En las reuniones familiares Tengo tíos Que Tocaban en grupos De folclore Y mi papá Cantaba tango En reuniones familiares En este patio Había guitarreado No Si está horrible Si 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 Todo 60 70 personas Estamos hablando Y entonces Eso lo teníamos Lo mamaba Él de chico Pero no había Un gran interés Cuando nosotros Nos fuimos a ir A San Francisco Un tío hermano De mi padre Tocaba muy bien La guitarra Él la enseña A tocar la guitarra ¿Y usted? ¿Qué tenía? Nueve años Nueve años Nueve años Pensando en ti En ti Haciendo el amor Sin mí Sin mí Sintiendo en otros brazos Tú Sin mí Yo pienso Y solo pienso En ti Pensando en ti En ti Jugando a ser feliz Sin mí Sin mí Te canto Medelaba Así Así Perdiendo la razón Por ti ¿Y cómo llega el cuarteto? Eso fue una casualidad Porque Te repito Nosotros vivíamos San Francisco Y mi papá fallece Entonces nos venimos A vivir a Córdoba Que teníamos una casa Y por un aviso En el diario Que pedía un cantante Para orquesta moderna Así decide el aviso Así decide el aviso Se busca cantante Para orquesta moderna Pero nosotros Y él Escuchábamos allá Otro tipo de música Estamos hablando En el año 79 80 ¿Qué tal es que tenía? 18 años 18 años 18 18 Vela dice en el diario Orquesta moderna Y para él Una cosa Que después fue otra ¿Cómo será que éramos del interior? Que fui yo Mi mamá Nos llevó un colectivo Porque no conocíamos la ciudad Claro Me parece que era en barrio Talleres O Jofre No, no Por verdad Bueno La cuestión que fuimos Y ahí vimos Y había una música Que era el cuarteto Que desconocíamos honestamente Porque en aquella época En el interior No se escuchaba tanto Era muy Acá de capital Y bueno Entró No le importó Quería cantar Y que había como un casting Claro Había un casting Pero claro Esa voz la tuvo Siempre Le faltaba pulir un poco Pero cada vez No lo escucharon cantar Los chicos que fue ¿Y eso ya era Trulalá O era No, no Ese grupo se llamaba Los Felinos Que nunca grabó un disco Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Y ahí lo ve Eraldo Bossio Cantando Porque era un grupo de reyes Lo ve Eraldo Bossio Y ahí nomás Se lo llevó como cantante Lo tuvo seis meses Esperando En la orquesta De su hermano Que es Lito Bossio Los nombro a los dos Heraldo y Lito Porque son claves En la carrera de Gary Son claves ¿Dónde estás, Dalila? 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 No sé qué decir, depende de ti, yo sé lo que quiero, tú y yo, lejos no, no puedo seguir. What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, oh no. What is love, baby don't hurt me, don't hurt me. Pero el mismo colegio, la misma estructura, acá Gary cursó su segundo grado. ¿Vos fuiste como el primer manager, el primer representante? Sí, se podría decir en la primera época de él, el primer intento de salida como solista, sí. ¿Cómo fue negociar los primeros contratos? No, totalmente un fracaso, porque éramos tan jóvenes, te digo, fue año 84, yo tenía 21 años, Gary 22, veníamos de Heraldo Voce como conté anteriormente y quisimos incursionar como solistas. Y no siguiendo el consejo de Heraldo, que fue un padre, un maestro para nosotros, nos decía que está muy equivo. Y bueno, la cuestión es que se intentó y tan mal no fue que perdimos la única casa que teníamos, donde vivía mi mamá, todo, sí, 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 sí. Fue una experiencia traumática para la familia, obviamente hoy me río de todo esto, pero fue un momento muy cariño, se deprimió mucho. Y bueno, después al poco tiempo, a los meses, es cuando él entra a Trulala en el año 85. Y cambia la cosa. Y sí, ahí ya después fue el éxito que fue Trulala y que sigue siendo. Y tu boca a mí me provocó, y tu piel a mí me provocó, y tu cuerpo como provocó, todo me embriagó, todo me falló. ¿Era de componer fácil, Gary? ¿Cómo era su proceso de composición? Era muy prolífico, él componía mucho, él siempre tenía ese objetivo, cada disco que grabara, tener un 60, 70% de los temas de su autoría. ¿Con guitarra en mano? Con guitarra. Él sacaba un tema. Bueno, es anecdótico, porque tenía su guitarrita, no era un gran guitarrista, sabía lo básico. Cuando quería ser parte de la música, el canto de la música, usaba un peine con el celofán para hacer el ruido, y hacía la música y se acompañaba con la guitarra para guiar, y con eso lo llevaba a los chicos que eran directores. ¿Un peine con celofán? Con celofán, ¿sí? Que hacía un sonido como de vientos. Claro, claro, ese sonido, exacto, así era su forma de componer, y componía en cualquier parte. Te burlaste de mí, te burlaste de él, y lo perdiste todo, pero tu vanidad pudo a tu ingenuidad, y lo perdiste todo. Tú duermes, mientras yo beso, tú duermes, mientras yo amo, tú duermes. Cinco años de Trulalá, Ascendentes, y después la carrera solista, que ahí ya sí fue exitosa. Esa fue exitosa, era un pan caliente, Gary, se vendía de una forma, fue un éxito desde el primer momento. Y bueno, fue hasta su muerte, fue así, ya se convirtió en un gran artista, digamos. Tener el agua, y sobre la arena, levántenme en casa. Sabía venir de la... Sabía que se estaba preparando él ya para ser solista. Y venía con otro integrante de los Trulal, uno que se llamaba Chino, y venía y me hacía poner el disco. Le hacía... ¿Vos que tenías otro disco? Sí, eso, los long plays, ¿viste? Sí. Dale, dice Sergio, pone, dice, escucha Chino, le decía el otro, dice. ¿Y qué escuchaban? Escuchaban todas las músicas de los 60, los 70, ¿viste? Yo tenía una colección buena de esa música, de esa época. Y a este loquito le gustaba, ¿viste? Va a ser ver que se lo fue guardando ya para cuando él empezara como solista. Fue llegar y explotó con el cuarteto, pero después también empezó a meter matices... No, no, sí, sí, empezó a meter el tema, claro, el tema de esa época, de 60, 70, ¿viste? Y bueno, justamente con el cuarteto. Y así es que la venía a estudiar allá para carrerse solo. ¿Le gustaba mucho la música? Sí, le encantaba. Sí, nos sabíamos juntar a veces en barra, ¿viste? Cuando duermo chico, adolescente, a comer asado, ¿viste? Y ahí siempre agarraba la guitarra y se ponía a cantar. Que nunca sabía, nunca iba a creer que después iba a salir. Y yo digo lo que llego. Mujeres, no te dejes atrapar, no te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. ¿Murió joven? Murió joven a los 39 años. A los 39. ¿Qué le pasó? Y el Gary era diabético. Cometió un error de no cuidar mucho su salud. El Gary hizo más de 2.500 actuaciones. Si contamos desde Trula y su carrera solista. Es muy exigente la vida en el cuarteto porque se actúa muchos días a la semana. Y si no tenés cierto cuidado, te afecta la salud. Y él nunca se cuidó. Se enteró ya muy avanzada su diabetes, que era diabético. Tuvo esa muerte súbita porque su corazón estaba cae más débil. Que se lo descubren 2 o 3 años antes de su muerte, unos 4 años. Se hace un cheque y ahí se dan cuenta que tenía una salud bastante frágil. Esta canción alguna vez ya conoció el aplauso. Y cuando las canciones nacen, no seamos tan necios de creer que desaparecen o mueren. Una vez que una canción nació, es inmortal. Solamente los intérpretes morimos. Las canciones siempre quedan vistas. ¡Ángel! Si Dios quiere, todos los 9 de noviembre, aniversario de su muerte, se va a festejar. Va a ser una fiesta para el pueblo, en beneficio del pueblo. Que ya Gary es parte del pueblo. Me parece que parte no solo de este pueblo, sino de todos, de todos sus admiradores. Y con eso yo creo que lo van a recordar. No soporto este adiós, solo tú, solo yo. Vendo todo por ti, solo tú, solo yo. Odio estas paredes, tus cosas, la gente, si no estás aquí. Solo tú, solo yo. No soporto este adiós, solo yo.